... ... Es raro que un osopardo ataque a un ser humano. En España solo ha habido otros cuatro casos del mismo perfil en los últimos 25 años. Carga rápido, golpea, elimina el obstáculo y se marcha corriendo. Nos encontramos en el Pirineo Catalán, tierra de osos. Actualmente el número de estos ha aumentado de unos 40 a 45 a unos 70 ejemplares. Los osos no son malos, ni ningún otro animal. Aún así siempre es bueno conocer lo que debemos hacer si nos encontramos con uno. Los principales motivos por los que un oso nos atacaría es porque lo sorprendes cuando está protegiendo su comida o diría que es el momento más crítico si te lo encuentras con las crías o si está herido. Aquí el oso va a ser muy agresivo, como cualquier animal. Si nosotros vemos al oso y está a una distancia que nos da cierta seguridad, podemos elegir, lo podemos observar o poco a poco nos vamos retirando. Si ocurre al revés, que él nos vea a nosotros, lo que tenemos que evitar es el contacto visual. Y muy importante, y es difícil, no salir corriendo porque si no le indicas que estás en desventaja o eres una posible presa. Si ya hay un contacto humano-oso, lo primero, la primera opción, nos retiramos poco a poco, sin hacer gestos, bruscos, hablando con calma. Así el oso entenderá, no vamos a invadir su espacio ni somos una amenaza. Es un encuentro fortuito y cada uno por su lado. Segunda opción, el oso viene hacia nosotros. Debemos continuar haciendo lo mismo. Poco a poco, sin movimientos bruscos, nos retiramos. Si el oso sigue y está a pocos metros viniendo, puedes hacerte el muerto, tapándote siempre cuello y nuca, que es una zona muy sensible. Señales para indicar que nos puede atacar son respirar fuerte, golpear el suelo o ponerse de pie y hacer ruido. Así el oso nos indica que posiblemente nos ataque. Ahora estamos en el hipotético caso de que el oso ya viene enfadado. Tenemos una opción. Está aún el oso lejos, hazte grande y ruidoso. Y tenemos que parecer peligrosos. Coge cualquier palo, ramas, golpeala, haz ruido. Tal vez el oso dice, ostras, puedo salir herido y prefiero irme. Hay que hacer lo mismo que hace este cazador sueco en este vídeo, Vidal. Imponer nuestra presencia. Como último recurso y cosa que es prácticamente imposible, si el oso te ataca, concéntrate en herirle en los ojos y en el hocico. Si no has podido mantener la compostura, cosa que con una bestia de 250 kilos puedo llegar a entender, y has salido corriendo por patas, yo os recomiendo, el oso es un animal que corre a cuatro patas, es plantígrado, escala, no se va a tropezar. Si quieres tener una mínima oportunidad, sal corriendo montaña abajo, montaña arriba, no va a atrapar en nada. Y si tienes alguna mochila, alguna chaqueta, intenta tirarla para hacer una distracción. Y tal vez ganes unos segundos y puedas sobrevivir, porque recuerda que estás luchando por tu vida.